Con instrucciones del alcalde de Arzú, el equipo de trabajo de la Municipalidad de Guatemala se ha dado a la tarea de instalar en lo que va de este año 2011, más de mil luminarias en distintas zonas, colonias y barrios de la ciudad de Guatemala. El programa de iluminación que la Municipalidad de Guatemala está implementando en los distintos sectores de la ciudad de Guatemala se llama Tu Múnite Ilumina, Tu Múnite Cuida. En los primeros seis meses del año 2011, la Municipalidad de Guatemala introducirá 7 mil luminarias nuevas en las distintas barrios y colonias de la ciudad de Guatemala. Además, se cambiarán las luminarias de vapor de mercurio por luminarias de vapor de sodio que son más amigables con el ambiente y que generan una mejor iluminación. Todo esto le permitirá a los vecinos retomar las áreas públicas y los espacios de convivencia y así podrán desarrollarse una ciudad más ordenada y lograremos todos juntos construir la ciudad para vivir.